Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de formación profesional de la especialidad informática y llevo ya más de 15 años haciendo páginas web y enseñando a mis alumnos cómo crearlas. En este vídeo os voy a hablar de las herramientas de diseño de responsivo que tienen los navegadores. Tenéis ahí mis datos personales para poneros en contacto conmigo, mi usuario de Twitter y la dirección de mi usuario de github donde podéis descargaros todas las prácticas y todos los ejercicios que pongo a disposición de la comunidad. En primer lugar, antes de hablar de las herramientas de diseño responsivo, tenemos que tener claro qué es esto del diseño responsivo. Básicamente el diseño responsivo es una aproximación al diseño web que permite que nuestras páginas web se vean correctamente en distintos tipos de dispositivos y de tamaños de pantalla, adaptando ese diseño a dichos dispositivos, al entorno en que se van a mostrar. Esta es la definición de wikipedia. La realidad, aunque tengamos esa definición, la realidad es que hay innumerables dispositivos, cada uno de su padre y su madre, cada uno con su resolución de pantalla, su profundidad de color, su tamaño apaisado, su tamaño en retrato, etc. Es decir, hay multitud de dispositivos que hacen que el diseño responsivo sea una cosa compleja y que requiere conocer distintos conceptos. Además, el inconveniente es de que no podemos probar mi página en todos los dispositivos, porque físicamente disponemos de ellos, de esa gran variedad. Entonces, cuando este problema surgió, la gente se puso las pilas y los navegadores nos proporcionaron una serie de herramientas, que son las herramientas que nos permiten simular cómo quedaría nuestra página web en distintos tipos de dispositivos. Los navegadores proporcionan la mayor parte de los navegadores, sobre todo los más conocidos, así que vamos a ver dónde están y cómo ha sido ellos, tanto en Chrome como en Firefox. Voy a ir primero a Chrome. Veo que aquí tengo una página web. Botón derecho, inspeccionar. Y si quiero entrar en modo responsivo, tengo que hacer clic en este icono, que es como un móvil y una tableta. Alzar esto. Tengo aquí la posibilidad de establecer la densidad de píxeles, establecer el tipo de dispositivo que tenemos. Veo los breakpoints, que es donde cambian el tamaño. Puedo cambiar esto manualmente e incluso puedo elegir aquí o fijar manualmente el tamaño o elegir un dispositivo concreto. Pues vamos a coger un iPad, por ejemplo, un iPad Pro. Entonces, un iPad Pro. Así se vería mi página. Un iPad Pro apaisado, perdón, en retrato. Si lo pongo en apaisado, pues se vería así mi página. Bueno, puedo ponerlo un poquito más cerca, ¿vale? Para que se vea cómo quedaría. ¿De acuerdo? Simplemente es el zoom. Click to window. Pero quedaría así en un iPad, ¿vale? Puedo cambiar la orientación, etc. Puedo quitar la rejilla, mostrarla, el cuadro del dispositivo y un montón de opciones que tengo aquí. Puedo capturar cómo queda y volver a esto, ¿vale? Así que estas son las herramientas para diseño responsivo que me proporciona Chrome. Bueno, Firefox es similar. Voy a ir a Firefox. Si yo inspecciono el elemento. Tengo aquí el botón de diseño adaptable que será lo mismo. Me sacará el mismo, el mismo, el modo de simulación. Distintos tipos de dispositivo tiene menos. Los tamaños que yo quiero. Densidad de píxeles. Si quiero apaisado o esto. Y incluso para simular cargas. Pero esto ya es otro tipo de cosas relacionadas a conectividad. Y puedo, pues, alinearlo si quisiera. Etcétera. ¿Vale? Así que utilizar estas herramientas porque son fundamentales a la hora de hacer el diseño responsivo. Si estáis interesados y queréis aprender más, podéis hacer clic en este enlace que tenéis aquí a la izquierda.